En el perfeccionismo, la crítica y la exigencia son dos actitudes o formas de actuación que suelen ir ligadas. El individuo perfeccionista se autoexige o exige a los demás una actuación sobresaliente. Si no consigue alcanzar este nivel de actuación, cosa que ocurre con bastante frecuencia, surge la crítica. Esta puede ser constructiva, realizada como un intento de mejorar de la situación, pero en la mayoría de los casos representa una crítica negativa, que refleja la incapacidad del perfeccionista de aceptarse a sí mismo o a los demás. Te vuelvo a dar la bienvenida, esta vez como corresponde. Gracias por estar acá conmigo y vamos a charlar un poquito acerca de esto, como de algunos obstáculos que se presentan, que muchas veces son nuestros, en el camino hacia ese perfeccionamiento, pero que en realidad puede ser más como una búsqueda de la felicidad o de la paz. De seguro que estamos orientados y estimulados de muchas maneras y visuales a que la perfección forme parte de nuestra manera de querer hasta ver la vida y de las cosas tan prácticas que hacemos como un arroz. Hasta un arroz creemos que nos salga perfecto, si no quedó, puta. Creo que el perfeccionismo no trae paz. El perfeccionismo solo trae algo que siempre avanza, algo que no cesa. El perfeccionismo no cesa, no te da paz, porque siempre hay algo al final. Al final, siempre hay algo para hacer y mejorar en tu vida, si querés. O que es otra mirada del perfeccionismo, que es lo que no venís haciendo. Porque el perfeccionismo no siempre es desde lo ya logrado, quiero más de lo logrado. No, también está la mirada del perfeccionismo negativo, de alguien que se estanca por estar mirando al pasado y sus errores, que no fueron perfectos. Entonces ahí tampoco hay paz. Claro, y que encima no se puede cambiar, digamos. Porque mirás para atrás, lo único que podés cambiar es tu interpretación de lo que pasó, pero no podés rehacer algo que ya hiciste. Digamos, como que esa imperfección de aquel momento va a perdurar en la eternidad. Y es como un poco pesado eso, ¿no? Pero entonces está la promesa de que me equivoqué aquella vez, ahora tengo que ser perfecto, esta vez sí. Es como que siempre se renueva esta oportunidad de ahora sí actuar de manera perfecta. Como que siempre está esa zanahoria que nos hace creer de que quizás en ese futuro inmediato, o no tan inmediato, podemos cambiar y mejorar a un punto que nosotros imaginamos, pero a cada vez de vuelta, es imaginario, ¿no? No sé, a mí por lo menos personalmente es como una de esas cosas que me jode, que me di cuenta encima hace poco, como el año pasado, de esa constante que yo tenía, como de buscar la perfección. Pero sin darme cuenta, no era como, bueno, quiero ser perfecto, por lo menos no lo veía yo explícitamente. Pero sí después darme cuenta de por qué un montón de cosas como que se van frenando, o no las haces, o lo querés hacer, pero no es perfecto. Entonces no estoy preparado para salir al mundo, ¿no? Y como después te das cuenta de lo absurdo que es, si esperás ser perfecto para salir al mundo, a dar lo que tenés para dar, o hacer lo que tenés que hacer, entonces no salís nunca. Justamente el mundo es como ese gimnasio donde uno se entrena y se ejercita en pos de esa, entre comillas, perfección que tampoco se alcanza, ¿no? Sí, como en la escuela, en el laboratorio, en la escuela de teatro que estoy, la directora repite esto todo el tiempo, no tenés que hacerlo bien. Y nos recuerda, de verdad, no tenés que hacerlo bien. Porque es algo que, sobre todo en la actuación, que es una profesión en donde el ego se prende, pero en niveles, o sea, se prenderán en muchas otras cosas, pero el hecho de ser visto, estar expuesto, abrir un espacio sensible, o sea, tu ego dispara, dispara, o sea, dispara de verdad toda esa voz de la afuera, ¿no? El cómo me ven, esto tiene que funcionar, tengo que ser gracioso, me tienen que entender, y además tengo que ser guapo, ¿no? Y me tengo que querer el personaje, y te tengo que... Muchas cosas. O sea, que el perfeccionismo al final, lo que es, es querer abarcar al cien todas esas cosas que se disparan, ¿no? Pero al final se disparan por nuestro ego, o sea, nuestro sistema egoico. Claro. O sea, es esa otra parte de vos que en el momento en el que llega una idea, ya hace otra cosa. Algo que tiene una esencia, que al final es querer pasarla bien, ¿no? Ay, qué ganas de irme al campo, quiero pasarla bien. Y después empieza, sí, que sea en un Oly Inclusive, que tenga desayuno, me tengo que ir el lunes a las 4 de la tarde, y además para irme así, ¿qué? Y entonces después, si uno tiene esa mirada perfeccionista, cuando estás ahí, como no conseguiste el par de zapatos para hacer nieve, entonces se le veas que fue una mierda. Porque ya te imaginaste ese mundo, ya lo viste, ya esquiaste con esos campeones que te faltan. Eso te iba a decir también, el vínculo que hay entre el perfeccionismo este que se busca del mundo ideal con la expectativa. Como tener una expectativa de algo, me decía un amigo, yo quería que estaba equivocado, pero ahora, Javi, le mando un saludo. El tema de la expectativa a veces lo arruina todo, ¿no? Porque si uno va con cierta expectativa, es decir, espero que suceda X o cual cosa, y no solamente eso en términos generales, sino en términos de detalles, como vos decís, que sea así, como esta película mental. Es como que entonces tampoco le das lugar a que el mundo justamente como que obre de maneras misteriosas, ¿no? Que el destino nos sorprenda, como decía otro amigo. Que no tenés control. Ahí va, va por ahí, el control. Que no, que en realidad no tenés control sobre las cosas que pasan, solo lo único que tenemos que hacer en las cosas que hacemos es poner nuestra presencia. Y ahí el universo, y uno hace y van, y salen las cosas, pero no, 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 o sea, como, como el que valió en todo es mente, ¿no? Todo es mental. O sea, las proyecciones son una creación de la mente, el apego es una creación de la mente y todo son imágenes. Vos no tenés apego a tu pasado porque sí lo podés materializar en algo viejo y lo tenés acá, el zapato antiguo, que no sé qué, pero en realidad son imágenes que tenés pegadas en tu cuerpo mental. La expectativa, la expectativa al final, ¿qué es? Es una parte de Juan Pablo de Ramiro que está sentado ahí utilizando el cuerpo mental para generar imágenes que como uno, el observador, ¿no? El aquí y ahora dice, no, yo estoy acá, entonces esto es una proyección porque estoy viendo algo que no está sucediendo en este aquí y ahora. yo creo que el mayor problema quizás no es o lo que más tenemos que aprender para que el perfeccionismo como tal nos baje de niveles, que las expectativas también internas nos bajen de niveles, que a esa historia del pasado que todavía no, porque no sé qué, también bajar de niveles es aprendiendo a estar en el presente que en general es una de las cosas que menos aprendemos y nos enseñan a habitar porque habitar el presente no es solo existir, no, si yo estoy en el presente acá, sí, claro, ¿cómo? No, no, pero tu ser íntegro, tu cuerpo mental, tu corazón, o sea, todo ubicado en el momento presente donde no hay, no hay ni antes y no hay después, solo está lo que está pasando ahora, si yo me voy a 5 segundos más de qué va a pasar, cuando pase 5 segundos y me encuentre con eso que no pasó, encuentro una frustración, entonces es como, es muy delicado el hilo que tiene nuestra, entre el deseo, ¿no? tener un deseo, tener, y lo que después se empieza a tangibilizar, a ser real, ¿no? Yo, la primera vez que, me di cuenta que obviamente soy una persona muy exigente conmigo misma, en muchos aspectos, pero no me di cuenta y eso que hacía, hice guitarra, con, sí que con las expresiones artísticas, la guitarra, ah, y sí, la puedo hacer mejor, el canto, ah, sí, puedo afinar más, pero, no me daba cuenta hasta qué nivel y tampoco me daba cuenta que era perfeccionista, claro, o sea, no me, no me, no me considera, es más, yo me consideraba a mí mismo más que perfeccionista, mediocre, ¿no? pero en realidad, es una trampa, porque el mediocre es el mediocre que está adentro, pero, y tenés una afuera, por más que no importa la afuera, uno hace algo y te dice, es que bueno, y ahí tenés entre el mediocre y el perfeccionista, no, pero tampoco está tan bueno y tampoco soy tan bueno, ¿no? Y la diferencia es esto, perdón, o sea, el mediocre como tal en realidad, digamos, está bien en donde está, digamos, creo que es lo que define el mediocre, porque mediocre somos todos en un sentido, pero lo que diferencia al perfeccionista es que el perfeccionista dice, puedo mejorar, quiero mejorar, o sea, soy mediocre, pero quiero mejorar, me voy a mover hacia algún lado, el mediocre como tal, capaz ni siquiera sabe que es mediocre y dice, bueno, estoy bien así. Igual, ahora, escuchándote, me venía esto, el perfeccionista, ¿no? Como, como, ve un libro que está apuntado atravesando a no ser perfecto, o sea, a dejar de ser una cualidad a la cual dijeron, no, vos sos perfecto, vos sos un perfeccionista, y yo creo que en realidad lo que nos deberían de enseñar no es vos sos un perfeccionista y dejar de ser perfeccionista, sino es entender qué es lo que nos pasa adentro, que tenemos un mundo imaginario, tenemos una mente, tenemos una emoción, o sea, ¿qué es lo que nos pasa adentro para, para, para entender, no es que sos un perfeccionista, hay una parte de ti que en determinados momentos se activa de determinada manera y quizás, según tu biografía y tu historia de vida, está más o menos presente, pero vos, como tal, no sos un perfeccionista, vos sos, sos, sos un ser, y además, perfecto, ¿no? Pero, pero desde, desde otro lugar, ¿no? Que nos cuesta muchísimo también conectar con eso, porque ahí tiene que ver la espiritualidad, ¿no? Y, y, y al final, hay un, también con el mundo espiritual, hay un, hay un borde de esta espiritualidad, sí, sí, como, por ejemplo, creo que la, en general se entiende que la espiritualidad es ser positivo, ¿no? Si sos positivo, sos espiritual, porque, porque siempre confías en algo que no ves, claro, ¿no? como, dale, que igual podemos, equipo, ¿no? Aunque todo vaya para atrás, de esa motivación, como, porque eso es ser, ser espiritual, ¿no? y como la espiritualidad, o sea, al final yo creo que lo que nos pasa y lo que nos está pasando como seres humanos que nos damos cuenta que estamos cargados de mierda adentro de nuestra cabeza, jajaja, y llega algo que se llama espiritualidad, que al final lo que te dice es, no, amigo, te pudrieron la cabeza y te hicieron, además, que creas un mundo que nunca vas a poder crear, porque es ficticio totalmente, o sea, siempre te vas a vivir con la frustración de que eso nunca va a pasar, este, eh, y no de lo que vos, como tal, sin todos esos condicionamientos que no te permiten ser, eh, las cosas que sí de verdad podés lograr, y, y como, eh, los pequeños pasos es tener mente positiva, que loco, que la espiritualidad empezaría por, empieza por tener cambios en nuestra manera de pensar, o en nuestra manera de alimentar nuestros pensamientos, de una forma positiva, o sea, de algo que, se, se, se eleva, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, por nuestras biografías, nuestra historia de vida, y por lo que consumimos, y por lo que nos hacen ver, pensamos en mierdas, nos apegamos a cosas que nos sirven, miramos cosas que no, que nunca son reales, o sea, a mí encantaría hacer la pregunta a todo el mundo de cuántos de tus miedos de verdad se materializaron, de verdad, a todas las cosas que, esas que tenés mucho miedo de que de verdad pasen, ¿cuáles de verdad pasaron? ¿Y cuántas veces? Para que lo tengas tan pegado dentro de tu cabeza, pero, pero al final, bueno, el perfeccionismo también tiene que ver con un estado de conciencia, es perfeccionar un estado en el que tu conciencia, tu yo, se sostiene, ¿no? ¿Por qué un Buda se puede ser perfecto? ¿Es porque camina bien? ¿Es porque no? Si Buda tenía un sobrepeso así, ¿es por eso? No, es porque él no, en el cotidiano, no quiebra, no quiebra, no un día dice, qué mierda, qué, este mundo, ¿no? Y si lo tiene, hace así, un, dos, tres, subió a tres niveles de pensamiento y ya pasó eso, ya no es, qué mundo, una mierda, no, volvió al presente, dijo, ay, pero mirá que esta linda, la hojita de esta acá, y ya eso, ¿qué pasó? Desapareció. Entonces, creo que, mmm, como si ese perfeccionismo fuese, como un demonio, ¿no? que viene, te pasa a buscar, te secuestra y te lleva lejos, la expectativa, por ejemplo, el perfeccionismo, te lleva lejos, te saca de acá, te saca de ahora. Mirá, yo me acuerdo, porque, así, estaba pasando música, yo quería, estaba empezando a, a mezclar en mi casa, solo, DJ, autodidacta, y era como, ay, quiero tocar en un lugar, quiero tocar en un lugar, quiero tocar en un lugar, y el universo me lo dio, ¿está? me dio una fiesta, genial. voy, voy a tocar, me armé, o sea, me preparé para eso, elegí las canciones, no sé qué, voy a mezclar esto con esto, y un discurso acá, que no sé qué, o sea, todo, ¿está? Voy, empiezo a tocar, paso, paso a la música, genial, o sea, la gente baila, la gente se disfruta, veo, se mueve la energía, pero, pero, como, había una parte mía que ya no empezó a mirar, de verdad lo que estaba pasando, empezaba, estaba mirando la realidad con otro filtro, como, ah, en realidad no le está gustando tanto, ¿no? como están ahí, bueno, igual yo seguía, ¿no? pi, pi, no sé qué, y cuando termino el set, que lo termino con un discurso, la gente, que además, algunos estaban dando la espalda, no sé qué, se dan vuelta, me hacen frente, o sea, me dan todo su, 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 este espacio, el chakra en el corazón, además, porque el discurso iba para ese lugar, aplaude, guau, guau, no sé qué, uuuh, hasta ahora, que lo cuento, lo siento, pero en ese momento, mi perfeccionismo, que yo no me daba cuenta, que era lo que estaba actuando dentro de mí, no estaba aceptando lo que estaba viendo, porque todavía, igualmente, pudo haber sido mejor, pero termina, igualmente, hay una parte de emocionado, como guau, que bueno, como ah, pero al momento, un, dos, tres, terminé, apagué, caminé, tres pasos, y se me empezó, me empezó a comer el coco, no, porque estoy en esa canción, no sé qué, porque voy a decir, no sé qué, pero estaba bien, hola, ay, gracias, no, no, viene el dueño del lugar, me cuenta que el dueño del lugar, solía ir, y ir a los DJs, y cambiarle las canciones, o decirle, no, esto no lo ha cambiado, o sea, porque no me gusta, o sea, alguien fuerte, viene, me dice, estaba casi, venga, tu música, la bailé, no sé qué, viene otro amigo, me dice, pero el dueño de acá, que él hace todo esto, no sé qué, yo como, wow, wow, qué bueno, viene una amiga, me viene, increíble, y el ego, porque es el ego, el perfeccionismo, en realidad, te empieza a decir, no, pero esta es tu amiga, no, pero este, no sé qué, no, lo critica el otro, le dice, bueno, eso es tan perfecto, para poder juzgar de verdad, lo que estás escuchando, totalmente, que pasa eso, bueno, cuestión que yo estaba así, como un poco, era como raro, porque no podía disfrutar, lo que estaba pasando, y lo que había pasado, salgo afuera, me fue un tabaco, y estoy así, como en plan, cada vez que raro, que me está pasando, pero no estaba entendiendo, la sensación, y de repente voy al cuerpo, en ese momento digo, pero para, ¿cómo estoy? el cuerpo, a nivel sensación, tenía electricidad en el cuerpo, de lo que había vivido, a nivel emoción, la gente se vea, y mi mente, estaba que no paraba, y en ese momento, a lo película, estoy fumando así, y solo en la calle, digo, soy un puto perfeccionista, y me quedé duro, y fue la primera vez, que tuve ese encuentro, conmigo mismo, de verdad, o con honestidad, no, como, no, no, wow, porque me está comiendo poco, o sea, ahora tengo una experiencia tangible, no es un invento, o sea, es tangible, tengo las personas acá, para evidenciar el acto, guau, y ahí, hice las pases, creo que cuando uno, se puede pillar a sí mismo, como, mirá, acá, pero de verdad, no como has, no, no, de verdad, te toca, te ves, te estás enfrentado, con vos mismo, guau, soy un puto perfeccionista, y eso me cambió, me cambió, porque dije, guau, soy muy exigente, con las cosas que quiero de mí, y como esa exigencia, te puede dejar quieto, duro, duro. Claro, porque eso es una de las peores cosas, como que el perfeccionismo, te frena en un punto, porque, yo creo que cierto grado de perfeccionismo, digamos, está bien, porque te permite avanzar, que yo no quedarte en esta mediocridad, que hablaba hoy, que es de la quietud, de que bueno, ya estoy, yo soy lo que soy, estoy como estoy, y así estoy bien, que bueno, en un punto por ahí está bien, pero, en cambio un punto intermedio, en cambio el perfeccionista este, que quiere ser perfecto, y ya, mañana, es tan manija, es tan fuerte esa energía, que te lleva a ese mediocre, te lleva a quedarte quieto, y no hacer nada, pero con la diferencia, que estás deprimido encima, no es que te conformás con, con que estoy bien así, sino que, no puedo cambiar, no puedo hacer lo mejor, no valgo para esto, y no valgo para nada, porque en nada soy perfecto, y es como muy curioso, el hecho de ser perfeccionista, es justamente lo que nos hace imperfectos, o sea, porque estás con esa manija, esa energía, ese ego también, que tiene mucho miedo, sobre todo que decías hoy, a no ser aceptado, a no ser querido, como que nace de ahí un poco, me parece, el origen del perfeccionismo, la raíz, y como decíamos recién, el control, o sea, la perfección, o el perfeccionista, la mente perfeccionista, no las personas, la mente perfeccionista, también quiere tenerlo todo bajo control, como así, las películas, el que manda en la sala, de un restaurante, los cosas para allá, los dos para allá, los dos para allá, para esa persona, si los camarones, no están al lado, del café, te fue de foie, es una mierda, lo que acabas de hacer, porque todo tiene que estar, y además bajo un control, porque el perfeccionismo, te da poder, vos sabés, porque vos tenés la imagen, de como es perfecto, y solo te la puedo transmitir, bajo órdenes, claro, y a la vez es tan subjetivo, que como lo que es perfecto, para vos, para mí, y para todo el resto, que estamos ahí laburando, decimos, que concepto tiene este de perfección, o sea, porque es raro, es subjetivo, claro, es raro, que varias, que 10, 20, 30 personas, compartan, el punto de vista, de que si, la manera perfecta, hacer algo es esa, porque para alguien, que tiene síndrome de diógenes, su casa está perfecta, claro, porque para él, esa es la perfección, y también no conoce, otra cosa de perfección, cree que eso es lo perfecto, la manera más, y otra persona, que va, y que tiene todo Tai Chi, y Feng Shui, su casa, y dice, pero esto es un quilombo, porque tiene otra, para eso, eso no es perfecto, entonces, creo que al final, el perfeccionismo como tal, ese es un estado más, de la mente, que puede, si, de mente, materializarse, de diferentes formas, pero, es la neura, es el taca-taca, como esa entidad, que está ahí, hay un cuadro muy bueno, como que tiene un demonio, hacia el lado del tipo, y creo que básicamente, después te lo voy a mostrar, le está mordiendo la oreja, y le saca sangre, y yo había puesto, como ahí, cuando te comen, cuando te comen la oreja, pero, tiene que haber esos demonios, que no, y esto, como es, como la vieja chusmosa, del barrio, pero desde acá arriba, como que está ahí, todo el tiempo juzgando, todo el tiempo criticando, exigiendo a uno, exigiendo al otro, y todo eso, imperfecto, y este mundo, o sea que, además digo, es un acto, mirándolo como, desde la religión, como, de blasfemia, en un punto, porque, todo lo que estás criticando, en el mundo, en un punto, estás queriendo decir, de que Dios es imperfecto, de que Dios equivocó, de que esta vida, creada por el universo, no es tan perfecta, como, como tu celebrito, que pesa un kilo, puedes llegar a imaginar, entonces, es a la vez, como una pedantería, como un ego, de que, está endiosado, es como Satanás, de vuelta, el que, mirá, ahí me iluminé, Satanás, en el sentido, del que quiere ser Dios, el que cree que es mejor que Dios, dice, no, dame a mí, dame a mí el mando, que yo sé lo que hay que hacer, porque esto es una mierda, o sea que, en un punto, el perfeccionista, es satánico, y concluimos ahí con esta frase, con este dogma, y les recomiendo a la gente que haga eso, como que se observe, que se escuche, y que pueda hacer esta distinción, como hiciste vos ese día de DJ, entre lo que sos vos, y lo que es esa otra entidad que está, que te está modificando, que te está moviendo, que te está queriendo llevar para otro lado. que al final no para, creo que, creo que lo interesante, de cuando uno, se cacha a sí mismo, a esa voz, es que, primero, la distinción con la voz del corazón, ¿no? que tiene otra cualidad, que va, que está en el ahora, al final, porque el corazón pulsa, aquí y ahora, pum pum, pum pum, acá, acá, la mente, tiene la capacidad, pum, volar, ¿no? o sea, de abrir, cientos de mundos, ¿no? el ego, todas tus experiencias, todo, está ahí, en tu corazón, no está, sos una mierda, no, tu corazón está ahí, dice, estás vivo, eh, te ves como, el amigo buena onda, el corazón, cuando estás vivo, te dice, tú, 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 hey, pero estás vivo, eh, es verdad, el tambor, también, ¿no? lo sencillo, y yo ahora también, en el teatro, estoy aprendiendo, y eso es algo que tengo que aprender, me lo dice mi directora, menos es más, menos es más, menos es más, y como también, fuimos educados, o no, qué sé yo, a, a mucho, es mucho, y es guay, mucho va, ¿no? o sea, un cumpleaños con 16 bailarinas, y 400, ¿no? para, el efecto, lo de afuera, lo que, ¿no? lo que, wow, pero lo que, pero, claro, pero que interesante, darse cuenta, de que si eso no está sostenido, por algo, que en realidad, pulsa de una manera más sencilla, eh, te aburís, no te llega, ¿no? es el cumpleaños, que sabes que, que, que hicieron con mucha plata, porque, no sé qué, pero los novios, se llevan más, son mala onda, no te llevan, o sea, la fiesta como tal, y la fiesta es genial, pero la gente es una mierda, falta el espíritu, falta algo, ¿no? pero, ah, sí, pero había canapés, había este, había lo otro, y también nos regalaron una tucha, este era cada uno, pero la gente era una mierda, eh, no, no, no hubo espíritu, hubo forma, ¿no? entonces, eh, creo que, que esto del, de la perfección, también va con el aprendizaje, de, volver a lo sencillo, y lo sencillo, están en el aquí, en el ahora, eh, a nivel mente, a nivel todo, ¿no? como, quiero esto, pero ahora tengo esto, y, y no es, y ahora tengo esto, ¿no? como, pero ahora tengo esto, no, no es, y ahora, tengo esto, porque lo tengo, es lo que tengo, entonces lo tengo que honrar, por lo que tengo, como, como creo que, por ejemplo, una mirada del perfeccionismo, que nos mata a todos, y a todas, que nos mató, todos, es con nuestro cuerpo, eh, creo que ahí, eh, todos tenemos un lugar, en el que, queremos, que nuestro cuerpo, sea mejor, que esté de una forma, en la que no está, que esté como antes estaba, que estaba mejor, eh, y pero, y estoy mal, porque no está, como quiero que esté, desde que tengo hace cinco años, y nunca veo esa forma en mi cuerpo, y que por ahí, lo peor de todo, es que en ese momento, hace cinco años atrás, ni siquiera estaba así, bueno, soy perfecto ahora, capaz que en ese momento, estabas pensando, por eso, estabas en que, si no tenías dos abdominales, querías tres, si en realidad tenías, 16 kilos arriba, querías 10 kilos menos, y al final, no sé, y, y creo que, por lo menos, también, a mí, me hizo muy bien, darme cuenta, de que, amigarse con el cuerpo, como tal, a nivel, mental, emocional, espiritual, o sea, muchas cosas, es una técnica, para amar el presente, para de verdad, contemplar el presente, amando de verdad, lo que hay, y lo que hay, sos vos, y nada más, si yo te saco tu casa, tu ropa, tu todo, solo te quedas vos, y tu cuerpo, y ahí vas a darte cuenta, de que eso es perfecto, pero mientras lo cubras, y lo tapes, y le pongas, y le pongas, para que no se vea, o para que se vea mejor esto, o mejor lo otro, y lo hago para que se vea, mientras estés ahí, no lo vas a poder valorar, y yo me acuerdo, que tenía sobrepeso, no me gustaba mi cuerpo, quería que sea mejor, quería tener menos grasa, quería no sé qué, y era como, pero tengo que amar mi cuerpo, hubo una parte mía, que me dice, Juan Pablo, que vas, que ridiculez, que, el mismo, o sea, es un hijo de puta, el mismo, que querés pelear, te empiezas, que, y yo era como, me acuerdo que había leído, que me tenía que amigar con mi cuerpo, y bueno, pero va a ser cuando, yo vaya al gimnasio, tres veces por semana, y cuando tenga esto, entonces ahí yo me voy a, a amigar con mi cuerpo, ¿por qué? porque el perfeccionismo ese, en algún momento, me había planteado una imagen, que ahí, cuando yo tenga los six packs, y los bíceps, y los tríceps, y los quad flex, yo iba a estar bien, lo vi en un momento, yo lo vi, que eso iba a suceder, que iba a estar bien, ¿no? Todos lo vimos, sí, 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 pero ahora estás ahora, y esa hora no está llegando, lo único que tenés es esto, vas a esperar, vas a seguir odiando lo que tenés, vas a seguir despreciando tu presente, tu cuerpo, tu nave, con la que viajas, con la que vas, la que te permite hacer todas las cosas, que vos querés que sean perfectas, tu nave, no la sabes honrar, entonces, creo que amigarse con el cuerpo, es una, aunque no parezca, es una buena manera, de limpiarse, el mundo interior, de tanta cosa, y agarrarte el rollo, yo estaba en mi ducha, y ahí mirándome el rollo, diciendo, te amo, este pedazo, son lindos, y tenía mi ego, sos un ridículo, Juan Pablo, estás en la ducha, mirándote el rollo, claro, pero, y qué pasó, irá, porque ese ego, quiere que lo dejes ya, no quiere que sanes, por eso le llaman el diablo, le llaman no sé qué, le llaman la baja astral, no importa lo que sea, lo que sea que se manifiesta como es, hay algo, que se resiste, a que eso cambie, a que esa mirada fija, ese ego, esa personalidad, que se construyó a sí misma, diciendo, soy un gordo de mierda, mute, y dice, no, Juan Pablo, vos tenés que seguir pensando, vos mismo, que sos un gordo de mierda, claro, porque si no se muere, y nadie quiere morir, y no, ni hasta eso invisible, no visible, que está ahí adentro, también quiere seguir vivo, claro, a costa de tu vida, a costa de que vos estás padeciendo, tú aquí y ahora, ¿no? Y me acuerdo que salí de la ducha, me quedé así mirándome al espejo, por primera vez, estaba desnudo, me miraba, me miraba, me miraba, y era como, yo puedo amar esto, era como, sí, wow, y hubo un momento donde, empezó a cambiar, de verdad, la forma en la que yo estaba mirando mi cuerpo, y fue un proceso, ¿no? Obvio, no es que, ah, esto ya está, no, sí, claro que el otro día, me acuerdo, pero esto, esto sí que me lo fui grabando, cuando me iba de mi casa, y miraba al espejo, la típica, no, si es que, te mirás, aparece, o la voz del corazón, o aparece el hijo de puta, ¿no? Y en general, me aparecía el hijo de puta, ¿no? Como, miraba y decía, sí, pero estoy de acuerdo, feo, ah, sí, pero igual, esto, no sé quién se cae, ah, sí, pero la camisa, que no sé, siempre había algo, que a último momento, antes de salir de mi casa, te tiraba, ¿no? Y cuando hice eso, me empezó a pasar que solo, me iba, y en ese acto de, a ver qué pasa ahora, era como, ay, me gustó, ay, pero esto que miro aquí ahora, como si yo te miro ahora, y te digo, qué buen blazer, me puedo mirar y digo, qué buen buzo, ni qué, y estoy bien, y no es que me estoy bien, no, 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 esto que aprecio es bello, y creo que, en, creo que ahí está la clave, en, en poder aprender a apreciar, otras cosas, que antes no sabíamos apreciar, o, o, o no le estábamos poniendo el foco, porque no creíamos que es lo importante, no, yo quiero mi vida perfecta, sí, claro, no nos enseñaron a que, a que eso se puede ir por otro lugar, qué tiene que ver amigarme con mi cuerpo, con, tiene muchísimo que ver, pero esto, ¿no? como, el ahora, lo que está, con lo, con lo que hay, eh, ahí, ahí, todo este PPP, aterriza, ¿no? como, claro, como salir de la mente, el mundo físico, también sirve para eso, como, salí de la mente, salí, salí, y vení, vení para acá, en el momento que estás, esa es también un poco la diferencia, eh, con respecto al animal, como que el animal, en teoría, ¿no? vive como en un constante presente, y también en ese presente, es inmortal, y es eterno, por ejemplo, el presente es inmortal, y es eterno, siempre es, ahora, ¿por cuándo? por siempre, por siempre es ahora, más allá de ti, claro, porque en realidad, es lo único que existe, lo otro es, el futuro es mental, o sea, sabés que va, que dentro de una hora, va a existir algo, ¿no? como, es un concepto, pero en realidad, el futuro, ¿dónde está? no está, ni el pasado, tampoco está, si vos encontrás un zapato, de hace 100 años, es presente, no es de hace 100 años, o sea, es significativo, porque además, es presente, estuvo presente, en otro momento, ponele, y ahora sigue estando presente, pero que difícil también, ¿no? como, estar presente, sobre todo, cuando la mente, te, te quiere secuestrar, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, te, te muera bastante, y creo que no es fácil, alejarse de algo, que está muy arraigado, en nosotros, en nuestra familia, en, al final, es, ay, contar cuentos, te acordás, de cuando tenías 4 años, o sea, pegado al recuerdo, a traernos imágenes, porque al final, cuando contaste una historia, es, es lo que me pasó, cuando tenía 10, es traerte imágenes, en esa, aquí, en este aquí ahora, que en realidad, quizás a nivel sentimiento, pensamiento, está pasando otra cosa, pero lo llenamos, con otro tipo de imágenes, con lo que queremos hacer, o con lo que hiciste, y contame, qué hiciste del día, ¿no? y me terminás de contar, todo lo que hiciste del día, yo te conto, todo lo que hice del día, en la otra te contan todo, nos contamos, que vamos a hacer mañana, y listo, chau, nos vemos, y quizás nunca, pudimos tocar, pero cómo estás, o ahora, no, ahora, si, no, a veces no, a veces sí, quien me quiere, me está, sí, ¿cómo estás? porque nos vemos, porque por más que me encaje, que eso es algo también lindo, ¿no? que creo que en el ahora, uno no se puede mentir, quien puede vivir el ahora, ¿no? que nada está pasando más, que lo que está pasando ahora, y puede ver, quienes piensan, un poco más, ¿no? ¿no? como te veo, ¿cómo estás bien? no, te ves tan mal, tan bien, bueno, no mal, estás en otro, aquí ahora, tu cuerpo, manda otra cosa, y eso también, lo ocultamos, le ponemos más cara, para que no nos vean, lo que intentamos ocultar, ¿no? pero el que está viendo, el que ve, ve, todo, creo que eso es algo que, que poco a poco vamos, aprendiendo más, a confiar, en lo que, en esa primera unidad, que es la intuición, es la intuición, bueno, es para hacer un programa de la intuición, porque, está muy impulado con esto, ¿no? O sea, por un lado, el perfeccionismo como racional, que busca esa perfección, que ganas a saber quién se la vendió, ¿no? O sea, quién vendió ese, y con qué interés vendió ese ideal de perfección, y después está esa intuición, que es como esa voz, también es como una voz, que nos habla, o como un impulso, lo siento yo a veces, no como un movimiento, una emoción, pero que a veces es irracional, porque no, si le empezás a buscar la explicación, de vuelta, te estás yendo para el otro, para el otro lado mental, te estás yendo de lo que intuiste. Sí, mirá, además, mirá, yo me venía esto, como quién creó esto, ¿no? ¿Cómo dijiste? ¿Quién creó? No sé qué, quedó el mismo sistema, que en un momento, bajo sus ciclos, de sus intereses, fomentó a la población, bajo imágenes, de ese perfeccionismo, la casa perfecta, la familia perfecta, el cuerpo perfecto, el trabajo perfecto, el esto perfecto, ¿no? Y nos dieron, y nos dieron, esos mismos que dicen, che, nos pasamos de decirle que sean perfectos, ahora vamos a mandarle el otro vivo, no hay que ser tan perfecto, ¿no? Es como que, no sé, hay una espiritualidad, por así decirlo, muy mercantil, del propio sistema, ¿entendés? El sistema te enferma, sabe que te enferma, y te da el medicamento, ¿no? Con lo que te enferma, pero es espiritual, ¿no? Pero es para que seas mejor, hoy, para que seas mejor, en tu empresa, como todos los que están ahora, en las redes sociales, que es que lloran, me causan gracia, que utiliza la espiritualidad para, para, para atraer, ¿no? Para atraer, más seguidores, que la empresa tal, o que, como, porque, claro, la espiritualidad vende, porque podés controlar la mente, de los demás. O sea, la espiritualidad, la espiritualidad siempre, vendió, en el sentido de, siempre generó dinero, y siempre generó, más allá que el dinero, o sea, la espiritualidad generó, porque si nos damos cuenta, que somos primero espíritu, y después carne, las personas, los reyes, los magos, los sacerdotes, los egipcios, todos los que vos quieras, a lo largo de la historia, incluso los malos, se han nutrido, y hoy lo sabemos, claramente, se han nutrido, y han utilizado la espiritualidad, es decir, conocimientos esotéricos, por ejemplo, Hitler, lo nombro, conocimientos esotéricos, noyes de distintas naciones, los egipcios, los griegos, Jesús, o sea, si empezamos a ver gente, realmente, importante, en el sentido, importante, en el sentido, de que modificó, el transcurso de la historia, quizás lo llevó por otro rumbo, al parecer, todos son personas vinculadas, con la espiritualidad, es el único cambio, que se puede hacer, pero bueno, hoy te están vendiendo, como el kit, de hechicero, ¿no? o sea, y ya te dijeron, que podías hacer Harry Potter, entonces, estás más cerca, claro, ¿no? como, sí, en la ley de atracción, ¿cómo ha, un boludo, fundido a la ley de atracción, hasta el punto, de hacerla, completamente banal? Sí, total, me sale, de, 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 entre forma y contenido, ¿no? 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 que hay una ley de atracción, que las cosas se, se mueven, que, que, por una, pero, la cosa es, entender, por qué, pasa, o qué es lo que, cuando uno está conectado, que cuando uno está conectado, esa sincronicidad, es esa no sé qué, pasa, pero no es que porque te lees el libro, el secreto, la ley de atracción, entonces, pensás tres, cuatro veces al día, y claro, obvio, lo que pensás lo atraes, ¿no? O sea, en, en términos de punto, y a uno de otros, ¿no? Pero, como, eh, creo que, que vamos en un, también en un mundo, que incentiva una espiritualidad, hacia un éxito tangible, eh, y, y no creo que esa es ninguna base, de, de nada espiritual, eh, y, 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 cuando hablabas al mundo, venía esto, como, espiritual, y en espíritu, y, y, y el espíritu, es algo que trasciende a, a toda la materia, a, y que, el, en, antes, la gente, iba, al oráculo, por decir, porque era el que tenía las respuestas, ¿de qué? Del aquí, y del ahora, no tenía, la respuesta, ¿por qué? Porque estaba enchufado, estaba encajado, no era un, no, simplemente se había desprogramado, de, el, esa sociedad, y, y estaba en un punto, el, neutro, aquí y ahora, entonces, aquí y ahora, el espíritu, te habla, si tú meditas, ¿por qué la meditación, es quieta, con el culo apoyado, y no corriendo, pues sí, claro, también es corriendo, pero la meditación, la meditación, porque en ese estado de quietud, es donde el espíritu te habla, donde esa, eh, información, donde ese pensamiento, o esa emoción, que no pensabas que te iba a suceder, sucede, aquí y ahora, porque pasa a través del espíritu, mmm, como, mmm, y que para llegar, claro, a estados de que, conectar con tu espíritu, vas a tener que primero, atravesar con tu cuerpo mental, con toda tu, lo que sos vos, para que luego venga lo que no es, no sos vos, ¿no? Lo que, lo que llegue, ese otro susurro, el que al final te dice, no, pero mira que todo está bien, que loca, que todo está bien, mira como todo está mal, eh, no, no, que te agarra ahí, ¿no? que al final es el espíritu, el que, el que siempre te dice, el que siempre te viene acompañando, ¿auna te faltó algo? eh, ¿y cuánto te faltó? te faltó, ¿de verdad lo que te faltaba? ¿cuánto te faltó? ¿qué te vino sosteniendo todo este tiempo? ¿qué aún así te dice que confíes, que haré algo que puedes? Espíritu, eh, eso que es intangible, que, que solo quienes, ¡guau!, de repente se abrió esa voz nueva, lo llaman, un explotar espiritual, ¿no? Pero al final el explotar espiritual es eso, antes se escuchaba mi voz, Juan Pablo, que tenía 20 días y tanto, que se me hacía un monte de video, como sé qué, y después, ¡buf!, se coló otra cosa, no, vos sos parecido a Dios, ¡cóf! que sos parecido a Dios, eh, y, y ahí, si no, si no fue, si no hubiese sido por esa voz, que se coló, entre los pensamientos de Juan Pablo, eh, no hubiese sido, hoy no estoy acá, pensando como pienso, eh, y creo que, todos queremos llegar, o tocar, ese lugar, más seguido, claro, más seguido, no que te pase cada tanto, no que cada tanto te elimines, o de casualidad, o de casualidad, hay un método como para, esto vamos hablando, ¿no? el tema del silencio, de quedarte quieto, de cuando te hablas, la loca de la casa, darte cuenta que es la loca de la casa, darte cuenta cuando es tu intuición, o sea, todo esto requiere práctica, como todo. Y conocimiento, creo que, sin, sin, sin eso, no, no, el conocimiento es el empírico, sí, el que te pasa en la vida, el que, el que está acá, pero también, vos tenés que tener la otra base, que te ayuda al cuerpo mental, ¿no? ya otro escribió, que esto, se llama viaje astral, ¿no entiendes? Y la ignorancia, te puede decir, no sé, me pasó que me fui de mi cuerpo, me morí, en la vida me morí, estaba muerto, y como, no, pero tuvo la experiencia, para luego poder ponerle un nombre, o primero le pones un nombre, para que herida esa experiencia, leo, que es un viaje astral, voy a hacer, ¿cómo se hace? Por la palabra también, ¿no? Como que la palabra puede activar ciertas cosas, lo mismo para buscarlo en Google, o sea, hay ciertas palabras que significan cosas muy puntuales, que es re loco, alguien me ha pasado, si yo no sé esta palabra, o la persona que no la conoce, no puede escribirla, pum, entrar y buscar, y se abren como un montón de mundos, ¿no? Con cada palabra, o sea, es decir, la palabra es como la forma material de la idea, ¿no? Como una manera de materializar eso. esa es una vibración, es, trae, bueno, si nos vamos ahí ya, bien profundo, ¿no? En el génesis, en el comienzo, ¿no? Primero Dios, entonces, bueno, no solo el génesis, hay muchos, que todo era, primero, una sola vibración, no había otra cosa, era solo eso, y luego eso, hizo otra cosa, ¿no? inspiró, inspiró, ¿no? Se dice que tomó aire, ¿no? Exhaló, y en ese sonido, en ese, se crea la vibración, ¿no? Entonces ahí, entonces Dios creó la palabra, el verbo, creó el verbo, ¿el verbo para qué? Para la resonancia, ¿para qué? Para traducir, ¿qué traducir? Este mundo, a este mundo, o sea, se dice que la Tierra, es el lugar, en el que, de todos los multiversos, que están cerca, que tienen la capacidad, de traer, de densificar, la materia, al punto, en el que, en el que existe, en el planeta Tierra, este, que no existen, en otros, en otros, hay otras formas, más ligeras, y que este es el único, en el que, tenemos la capacidad, para que ese, esa imaginación, ese, ese, esos hermanos mayores, esa conciencia superior, ese lo que sea, que cada uno le quiera llamar, pero los que estamos conectados, que nos dicen, eh, ahí va, eh, agarrá, que le agarre a alguien, ¿no? Como la idea no es tuya, no, vos estabas ahí, con la mente, limpia, para, agarrarle y decir, sí, yo puedo con esto, eh, ¿no? Y otro que dijo, también, dijo, sí, quiero salvar a los leprosos, eh, y no, no le tocó al cafetero, que estaba de lado, le tocó a la señorita, que estaba tomando el café, que se llamaba, en la Teresa Cajunta, ella lo tenía que escuchar, y llevar a cabo, y eso tiene que seguir teniendo el café. Como una radio, Que uno sintoniza, con determinadas frecuencias, literalmente, y bueno, cada uno está ahí, sintonizando su antena. Uh-huh. Al final creo que la, el de, es, es esto, Como la, el, aprender, a, a volver, aprender a volver, aquí, ahora, ¿no? Aprender a volver. Voy a buscar una cosa para leer, a ver si puedo, y hacemos la, chan, 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 la hora son 23 y 21, justo en la hora. Quinto piqué. Yo voy yendo a cocinar, o se escuchará. No. Porque si no, no cogemos más. O sea, es prender el horno, o sea que, ¿no? Bueno, y voy a leer una parte última de este texto, que se llama, deberían. Dice, los debería son normas arbitrarias que los individuos establecen para sí mismos o los demás, y se refieren a cómo deberían ser las cosas. Si otras personas rompen las normas, el perfeccionista se enfadará o molestará con ello. Si es el mismo el que rompe las normas, aparecerán sentimientos de culpabilidad, tristeza, inutilidad o ansiedad. Una manera de detectar si el individuo ha adoptado esta actitud, es considerar la frecuencia de expresiones como, tengo que o debo. Que aparecen en sus pensamientos o conversaciones. Esto es muy interesante, ¿no? Si quieren detectar como perfeccionistas, si dicen mucho, tengo que o debo. Aparte de reloj, ahí podemos hablar del debo, como que uno debe algo. En el sentido de que... Bueno, tengo la idea. Dice, cuando Julio hizo una mala presentación delante de su jefe y directivos, tuvo pensamientos del tipo, no debería haber cometido ningún fallo en la exposición. Tendría que haber sido capaz de detectar los problemas antes de que ocurriera. Y bueno, creo que terminamos el programa de hoy así. Un poco yendo hacia la práctica, observarse, pensar, en qué momento, si estoy diciendo debo, en qué momento, a quién le debo, a qué me debo. Y tratar de diferenciar lo que es uno, con lo que son los pensamientos, los sentimientos, la intuición, y todas esas capas que nos van formando. Bueno, Juan, te quiero agradecer. Vamos a tener otros videos también con él, hablando de muchas otras cosas interesantes, seguramente, aunque esto ya es irme de presente. Así que, bueno, les mando a... Esa lo hizo mi imagen, igual. Exacto. Ahí la robé... Esa lo hizo mi imagen, y se va a disfrutar. La tiro ahí, y queda grabada, así, ¿no? O sea que... O sea, cuando lo vuelvas a ver, te vas a decir, no, el canal tiene que ser perfecto, ya lo dije, lo tengo que hacer. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video.